Buenos días chicos, les habla su maestra de artes, vamos a hacer una actividad que se llama ensamblaje, la técnica y la fecha es el 10 de septiembre de 2020. ¿Cómo están? Me da gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, ya habíamos visto la vez pasada que Pablo Picasso y Georges Braque, bueno, él era francés, no sé cómo se pronuncia, pero fueron grandes amigos y además creadores de esta técnica de collage, así como de muchos trabajos en los que no se sabía bien de quién eran, porque se parecían muchísimo, ¿no? Llegaron a ser excelentes amigos. Bueno, la vez pasada que hicimos el collage, vamos a ver que es una forma que tiene solo dos dimensiones. La base y la altura, como el ejemplo que estamos viendo. Ahí está la definición. Cuando oímos bidimensional, ya sabemos que se refieren a que es una forma que tiene base y altura. Bueno, el ensamblaje ya es una forma que tiene tres dimensiones, es decir, ya es un objeto. ¿Alguna vez han escuchado el término de 3D o tercera dimensión? Pues se refiere a los objetos. Las cosas reales. Entonces, aquí en los objetos tenemos tres dimensiones que podemos medir, que es la base, la altura y el ancho o la profundidad. Bueno, aquí están las diferencias. Hasta en imagen se nota. Un collage es una obra bidimensional. Que tiene base y altura y un ensamblaje. Pues es una obra que vamos a armar y tiene generalmente tres dimensiones. La base, la altura o la profundidad. Y la profundidad. Bueno, vamos a hacer una lapicera de caracol. Primero, acuérdense que les encargué una caja de cereal. Vamos a tomar un envase de crema y del lado de la boca, del lado que tiene el círculo más grande, vamos a marcar un círculo. Luego, vamos a poner cuatro deditos acomodados exactamente en la mitad donde termina el círculo, en lo que sería el radio o la mitad. Y vamos a, dejando ese espacio, a trazar otro círculo igual. Vamos a unir esos círculos con unas líneas que vayan desde la punta del círculo hasta la punta del círculo, del otro círculo. Como se observa en la imagen. De verdad, pueden ser, si tienes habilidad para medir ya, utilizar la regla, son entre 6.5 y 7 centímetros. Y si no, pues pones tu manita ahí, tus cinco deditos en medio. Y ese es el espacio que vas a dejar entre los dos círculos. Los recortas y ya tenemos que tener esta forma. Bueno, para esto vamos a recortar dos veces la misma forma, para poder hacerlo un poquito grande la lapicera y no nos quede tan chiquita. Cuando tengamos los dos recortes, vamos a pegar uno sobre el otro. Entonces, a partir, un círculo lo vamos a dejar sin pegarle nada y a partir de ese primer círculo, ahí vamos a pegar la otra pieza, que es igual, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar, hagan de cuenta, como un gusano alargado. Ya cuando tengamos esto bien pegadito, donde termine el círculo vamos a trazar una línea vertical, ahí está señalado. Donde dice esta línea, ahí vamos a poner la línea, tanto en el círculo de la izquierda como en el círculo de la derecha. La vamos a repasar bien con la pluma de manera que sea como un caminito, sin que se llegue a separar el cartón, sino nada más una línea bien marcada para que podamos doblarla a esa altura. Entonces, cuando doblamos las dos partes, la de la izquierda y la de la derecha, nos debe de quedar esta forma. Ahí está. Nos debe de quedar como una cunita, dando cuenta, ¿no? Bueno, ese espacio que está en medio de esos dos, el de la piecera y la cabecera, es el espacio donde vamos a acomodar los conos que les pedí. Bueno, les pedí uno, pero, pues vamos a utilizar seis conitos o pueden rellenar ese espacio con cajitas también. Lo que gusten. A mí me gustó los conitos porque podemos jugar con ellos, por ejemplo, recortar uno más chaparrito, así hasta que llegue al más alto, ¿verdad? Son seis los que caben en este espacio, seis cilindritos de los del papel de baño. Bueno, para pegarlos, vamos a cortarle en un extremo una serie de cortes muy pequeñitos y los doblamos hacia afuera para que se hagan pestañas, como está ahí en la ilustración. Estas pestañas, ahí les vamos a colocar el resistol y posteriormente la vamos a pegar en este espacio de en medio, así como está ahí, ¿verdad? En parejas, dos, cuatro, seis, así lo vamos a pegar. Si no tienen ahorita los seis cilindros, no importa, pueden pegar uno y ya saben que sale mucho reciclado de cilindrito. Entonces, nada más es que los recolecten y los peguen en cuanto los tengan. Debe quedar más o menos así. Ahora, para que la cabecita y la piecera no queden como que se abren, vamos a, con una tira, con una tira de cartón, vamos a unirlas, ¿verdad? Va a quedar como una especie de agarradera de un maletíncito. Entonces, lo pegamos de manera que la piecera y la cabecera, los dos círculos estos cortados, queden verticales. Y si nos hace falta, hasta podemos pegarlos en alguno de los cilindros para que se detenga más fácilmente. Ahí está como los de tubillo con una pinza. Pueden hacer lo mismo, en lo que pega uno le ponen la pinza y pegan el otro le ponen la pinza. Y así pueden, este, sin necesidad de tener sus manos agarradas, resolver, ¿verdad? Hasta que se peguen las piezas. No tarda mucho porque el resistol blanco pega muy bien el cartón. Bueno, lo que resta es adornar la lapicera. Yo lo adorné como si fuera un caracolito, pero ustedes pueden poner ingenio ahí y poner la cabeza de un gatito y atrás la cola, o un ratoncito, o un osito. Ahí ustedes sean ingeniosos. En la primera imagen se ve cómo quedan los cilindros ya pegaditos en medio del espacio con la agarradera, ¿verdad? En la segunda ahí se ven los ojos. Yo los hice con dos círculos grandes que saqué de una tapa del garrafón o de mayonesa. Y los círculos chiquitos los saqué de una tapita de refresco chiquita o de una moneda, ¿verdad? Entonces yo decime un color sobre de otro. Ustedes pueden hacer lo mismo. Procuren que sean colores que resalten en ese café de la caja de cartón, ¿verdad? No vayan a poner rojo porque no resalta mucho, ni verde oscuro. Tienen que poner colores brillantes. Ahí utilicé un color verde, es casi casi fosforescente y el rosita, ¿verdad? Tienen que recortar sus dos tiritas, las pegan por atrás y arriba de esa tira van a pegar los ojitos, ¿verdad? Para que queden despegados. Entonces, pues falta la boca. La boca es como un platanito que van a hacer. Ustedes le pueden dar el gesto. A lo mejor lo quieren serio, a lo mejor lo quieren triste, a lo mejor lo quieren con una boca enojada, así como de línea quebrada. Este, hay que ponerle ahí mucha creatividad. No tenemos que hacer exactamente lo que estamos viendo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado la actividad. Y, pues ya saben, a mi correo pueden enviar dudas o una foto de cómo les quedó, aunque no necesariamente, ¿eh? Bueno, gracias y nos estamos viendo, chicos.